Muchas gracias licenciado Eduardo Maldonado, buenos días a todos los amigos televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Así es, a las 5.35 de la mañana, ingresó por la entrada principal de la Fuerza Aérea, la ambulancia que traía, que trasladó desde el Hospital Funtaniquén, a Wilson José Berrío, su padre, a la licenciada Grace Sabla, a la doctora Jenny Berrío y también al doctor Omar Mejía, que son las personas que van a viajar y que ya está listo, como usted puede apreciar, imágenes desde el aeropuerto internacional Tom Contín, para salir ya el vuelo privado que lo lleve hasta Houston, Massachusetts, para continuar con la recuperación. Nosotros estamos listos aquí en la cabecera principal del aeropuerto, una vez que el avión alce el vuelo y que trasladen a Wilson José Berrío hasta Houston, Massachusetts, para continuar con esta recuperación. Los pendientes, porque en breves minutos estará saliendo este avión que lo lleve hasta Norteamérica, a este hondureño que se recuperará de esta tragedia que vivió el pasado 10 de diciembre en Choluteca. Adelante licenciado, buenos días.